Una persona con proyección, Lola Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, aunque sea de pantalla a pantalla, pero por lo menos comunicarnos que es la era, ¿no? Que nos toca vivir ahora todo digital, es así, lo que toca. Hay que adaptarse a las circunstancias. Muy bien. Bueno, Lola, en tu haber, muchos cuentos, sobre todo temas educativos, sanitarios... Coméntanos un poquito la trayectoria, para quien no te conozca, sepa quién es Lola Gil. En ese ámbito, a la hora de escribir. Bueno, pues Lola Gil, sobre todo, es enfermera. Y, bueno, la pasión por escribir y por leer, yo la heredé de mis padres. Mi padre siempre lo recuerdo con un libro en las manos. Y antes fue la pasión por escribir que la pasión de enfermera. Pero, bueno, en cierto momento de la vida, las dos han confluido. Y, bueno, yo aprovecho... En lo que escribo, siempre me sale la vera enfermera. En mis cuentos y mis historias siempre me sale la vera enfermera. Yo llevo en el ADN lo de cuidar a los demás. Y, bueno, es una bonita forma de hacerlo, ¿no? Muy bien. Muy brevemente sabemos que eres enfermera. ¿Cómo estáis afrontando esta situación? ¿Estáis en primera línea? ¿Estáis recibiendo muchas cuestiones? ¿Cosas buenas, cosas malas, según de dónde vengan? ¿Cómo lo estáis llevando en esta situación, en esta triste pandemia que nos toca vivir? Pues la verdad es que con mucho ánimo. Ánimo. Con mucho ánimo y con muchas ganas de que esto se solucione. Y, como te digo, como nuestra profesión y nuestro ADN está al cuidar, es lo que intentamos hacer todos los días de la mejor manera posible. Que hay que adaptarse inevitablemente. Y yo cuando estudié la carrera a mí me dijeron, tú no vas a vivir nunca una pandemia. Tengo que decir que hace años que estudié. Pero, jolín, pues sí que la estamos viviendo y a base de bien. Ya, ya. ¿Lo lleváis a la sangre? Sí, yo creo que sí. Nacemos ya con el sello de cuidar a los demás. De verdad que sí. Bueno, aquí hemos venido a hablar de tu libro, nunca mejor dicho. Desde Intercomarcal, mucho ánimo a todos los enfermeros, enfermeras, que estáis ahí trabajando, que estáis ahí muchas veces agotando vuestra resistencia. Pero sacáis de donde no hay, yo creo que siempre sacáis algo para tirar hacia adelante y, como bien dices, para cuidar y dar toda esa profesionalidad. No cabe la menor duda. Lola, los cuentos. Bueno, pues, ¿cuántos tienes ya en tu haber y ahora mismo en qué proyecto te encuentras? Pues mira, yo publicados tengo de forma física, tengo una colección de 10 cuentos para niños a partir de 4 o 5 años. Yo no creo en las casualidades, pero por casualidad los tengo aquí, ¿vale? Estos son los que serían para los niños así más pequeñitos. Acabo de terminar, bueno, hay otra colección que son de 6 para niños un poquito más mayores, pues a partir de 8, 9, 10 años, en otro formato así más en plan cómic. Tengo también en Amazon publicado y de forma física también mis relatos tras el cristal, que son para todas las edades. No es para niños solo, para niños se puede, pero para mayores también. Tengo otro en Amazon que es tratado de cuentos y de historias con corazón y actualmente a punto de publicar uno que son 4 cuentos para viajes largos. Pero yo sigo, yo sigo sacando cosas de los cajones y no puedo parar. No paras, no paras. No paro. Deciros que es muy bonito, es más fácil aprender y enseñar con ejemplos, contando historias. Te quedan mucho mejor las cosas porque te identificas con los personajes. Y la finalidad de estos cuentos es que sean una herramienta para trabajar y promocionar los hábitos y las conductas saludables. Puede ser en el aula, puede ser en una charla, en cualquier sitio, en tu casa. Dar una herramienta que invite al diálogo, que invite a la reflexión, que invite incluso al debate, a criticar a los personajes o a que yo lo haría de otra forma. Y bueno, deciros que estos se encuentran, los podéis encontrar en las bibliotecas municipales porque están editados y publicados por el FECOBA, que es el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los distribuye de forma gratuita entre los profesionales como una herramienta, como os he dicho. Y los de más mayorcito los encontraréis en breve, que los tengo que llevar a la biblioteca. Y una herramienta que también está abierta a todo el mundo que quiera es, a raíz de la pandemia, como nos hemos tenido que adaptar a los tiempos y era imposible ir a los colegios a dar charlas o formar grupos, pues el Colegio de Enfermería de Alicante me propuso digitalizarlos. La compañía enfermera y yo estamos digitalizándolos y se pueden utilizar, están accesibles para todo el mundo en el canal de YouTube del Colegio de Enfermería de Alicante. Sí, que ahí podemos acceder y poder consultarlos sin ningún problema. Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, luego dijéramos, todo lo que escribes invitan a eso, ¿no? A sumar, a sumar en nuestra vida la reflexión, a opinar, a debatir, eso es bonito, ¿no? Sí, intento dar, ya te digo, me sale la pena enfermera en todo lo que escribo, entonces siempre hay algún consejo, siempre hay algo. Yo lo que me gustaría es que las personas que lo leen se sintieran acompañadas y que efectivamente les sirviera para sanar parte de su vida. Se puede decir que tu escritura transmite. Espero que sí, esa es mi intención. Yo pongo el corazón y lo que quiero compartir es lo que escribo, ¿no? Por cierto, de todo lo que tiene ese publicado, Lola, ¿alguno que te identifiques más? ¿Alguno que te guste más? Bueno, lógicamente cada uno tiene su punto, no tiene su esencia. Hay algunos que les tengo más cariñito, pues porque es el primer cuento que escribí, que está aquí, que se llama Robi y el girasol. Este es el primero que escribí, que incluso yo lo grabé en cintas de casete, y me dibujé yo las diapositivas en papel vegetal, me hice las diapositivas, y entonces yo este cuento lo utilizaba para ir a colegio y a guarderías a hablar de cuidar el cuerpo. Bueno, eso es una joya. Cinta de casete, papel vegetal, el primer cuento, eso es una joya. Y aún lo tengo, aún lo tengo. Entonces a este le tengo mucho cariño por eso, porque fue el primero, hasta me grababa efectos especiales en las cintas, música de fondo. Muy creativa, por cierto, Lola Gil, muy creativa. Ay, sí. Muy bien. Lo intento. Y bueno, como decíamos, para finalizar, ¿proyectos que te encuentras ahora mismo, Lola? Pues, me apetece hacer muchas cosas. Me gustaría hacer ahora... Tiempo al tiempo, lo primero, tiempo al tiempo. Hacer algo relacionado con la paz interior, con la psicología positiva, con el mindfulness. Me gustaría hacer algo relacionado así. Algún cuento de yoga para niños, eso me gustaría. Y digo, como enfermera que eres, esta situación que estamos viviendo, esto, no sé, quizás te sume más a la hora de poder escribir, a la hora de poder plasmar lo que... Pues la verdad es que sí, porque yo he descubierto que cuanto peor creo que me encuentro emocionalmente, es cuando soy capaz de escribir mejor, ¿vale? No sé, para mí es terapéutico escribir, entonces siempre que me pongo a escribir pienso en alguien que lo esté pasando mal y esta situación sí que nos ha obligado un poquito a parar, no a parar un poquito, no, a parar del todo, a hacer un paso atrás y a mirar la vida o lo que estaba pasando desde otra perspectiva. Eso está claro. Y estamos aprendiendo mucho todos de ello. Lola Gil, muchísimas gracias. Ya conectaremos en otra ocasión para seguir hablando de todo lo que vayas editando y en este caso también para poder ser difundido. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.